¡Cidado! Mi capitán, felicitación. ¡Bravo! ¡Bravo, Cidado! De parte del capitán de Cheniu, viene el señor Levit. Levit. Deseo expresar la admiración por la hazaña de la que todos hablan. Gracias. ¡Bravo! ¿Pero qué te pasa? Nada. ¿Roxal de aro? No. Ya has dado varias hazañas en tu vida y sigues con estos locos mosqueteros. Con ellos. ¡Sí! ¡Con nosotros! Así que estos señores de aspecto altanero son los gasolos. Hoy en día es bien considerado tener un poeta particular. poeta, ¿me quieres pertenecer? No señor, yo no pertenezco a nadie. ¡Anímate! Totalismo se cruzó a mi tío Michelino. Por lo que ante él quisiera llevarlo. ¿Pero te das cuenta? Esta mañana agarramos unos espojos de los que tuvo al otro nos enfuga. ¡A qué? ¡Ojo! 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 ¡Aquí es un poeta! ¡Aquí es un poeta que están curiosos! ¡Se sabe quién fue! ¡Yo fui! Les había encargado castigar a un insolente complejo. ¡Cirán! ¿Qué quieres que hagamos con esos trofeos? Señor, sírvase de volvérselos a sus dueños. Me voy. En cuanto a usted, señor, dígame, ¿conoce a los hijos de... Lo leí y me quito el sombrero ante ese loco soñador. Entonces tenga bien meditado respecto al capítulo de los morimos. Capítulo 13. Es bueno tener cuidado cuando les enfrentas, ya que sus grandes brazos pueden enviarte al palmo o a las estrellas. ¿Hay qué problema lo que dices? No vas a empezar de nuevo. Acepta que con tu forma de asesinar tu suerte pasajera empiezas a exagerar. Me siento exagero. ¡Ah, eso sí! Solo que considero necesario exagerar en nombre de mis principios y para que sirvan de ejemplo. Sin olvidar, póndame en tu alma de mosquedero. Tengas gloria, fortuna. ¿Y qué debo hacer, dime? ¿Cómo debo conseguirla? ¿Buscando un protector con influencia? ¿Y como la enredadera la verla corteza del árbol que abraza? No, gracias. ¿Elevarme por medio de árboles de cien gallos? ¿Componer como todos a su servicio? No, gracias. ¿Aceptar dobleces, bajezas, millanías, hacerle contorsiones y reverencias? No, gracias. ¿Ir de protector, de protector, buscando un buen y quemar bendecirlo todo el día? No, gracias. Calcular, sufrir, temer, amar una visita más que hacer un poema. ¿Aceptar dones, beneficios, favores? No, gracias. No, mil gracias. Y de nuevo, no, gracias. Más cantar, reír, soñar, seguir mi propio cariño, libre mi voz alzar, ponerme si me gusta el sombrero al revés, rimar a pelear por lo sí o no, trabajar sin pensar en la gloria y sin preocuparse por la fortuna, no escribir nunca nada que nos salga del corazón. En fin, no seré roble ni cedro de mis astros, suba muy alto, pero subiré solo. Solo, sí. Pártelo orgulloso y grítalo. Pero ahora dime, vos baja, ella no te habla. Gaya, de tan solo un momento. ¡Gracias! 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 ¡Vuéltenos a la pelea de anoche! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Después lo escondaremos. ¡Ah! El relato de la pelea será la que convenció para este asustado, desabido y hermososo. ¿Soso yo? ¡Sí! ¡Norteño! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡En vez de eso, señor de Mubilet, entre nosotros los bosqueteos hay un objeto del cual nunca hablamos, ni en secreto, porque sería como morar de la sopa y acasar a la horcada. ¡Ah! ¿De qué se trata, señor? ¡Mírenme a los ojos, señor! ¡Ah, no me digan! Se trata de ¡Shh! ¿Qué es lo que hace? Jamás se pronuncie en voz al de esa palabra. O con él se las tendría que ver. Mató hace poco a dos gacosos, solo porque le diste es todo un rato así. ¡Con la nariz! No se puede aludir al perfil a cualquier si firman al instante su auta de defunción. ¡Oh! Basta una palabra, un gesto siquiera, menos una mirada. Y sacar un pañuelo, y sacar tu muerta. ¡Oh! 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 Señor, quita. ¿Señor? Señor, ¿sólo con unos subeños validosos? ¿Qué es lo que debo hacer? Muéstrames que cruzaron el nombre. ¡Eres valiente! ¡Ya! Cuéntanos el relato de la pereza. ¡Sí, señor! ¡No! 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 Caminaba a su encuentro. Iba solo. En el cielo, la luna brillaba como un reloj. ¡Shh! Como de pronto, la noche se hizo muy negra y sombría. Los pueblos estaban los caminos y no se podía ver más allá. Señor, la nariz. ¿Quién dijo eso? Sí. Un galete que recién llegó por la mañana. ¿Por la mañana? ¡Sí! Su nombre es Cristian de Nobiler. Ya. Está bien. Muy bien. Como decía, no se veía nada. E iba yo pensando que mi acción podía ofender a algún príncipe y gustar a alguna persona importada quien seguramente me hubiera dado una sanción por tan imprudentemente meterme en problemas ya que era para que me volviera a dar otra sanción. Pero yo me decía, eres nascón, haz lo que eres. y por la sombra protegido asomo la puerta. ¡Ven a la nariz! En el encuentro de repente con la nariz en medio de la cara. ¡Dios! En el encuentro de repente frente a cien borrachos que arrestaban. ¡Sas! Al ataque. En visto. ¡Aquí, Cessandro! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí las narices! ¡Aquí, me dijo! ¡Contra-ataca! ¡Pero que ruido! ¡Ajajajaja! ¡Basta! ¡Salca! ¡Fuera, barrigo! ¡Por fin! ¡Desaltó el tigre! ¡Pero que eso lo juro es que oye! ¡Caramba! ¡Lo va a ser mi carillo! ¡Dejáme! ¡Para uno en su paleta! ¡Sinco que me pongo! ¡Blando! ¡Fálido! ¡Dios! ¡Ni una mina marejana! ¡Lo que aquí va a pasar! ¡Pasará sin mí! ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Aquí, ¡Aquí, Aquí! ¡Aquí, Aquí! ¡Abrázame! ¡Señor! ¡Esto es valor! ¡Señor, pero! ¡Mucho! ¡Muchísimo valor! ¡Señor! ¿Lo que dice? ¡Abrázame! ¡Soy su hermano! ¿De quién? ¿Me entiendes? ¡De ella! ¿De quién? ¡De Roxanne! ¡Cielos! ¡Usted es su hermano! ¡No algo parecido a un hermano! ¡Soy su primo! ¡Ella me dijo! ¡No! ¡En mi mamá! ¡Al vez! ¡Ay, señor! ¡Me siento feliz de conocerlo! ¡Es un afecto paciente repetido! ¡Perdone, señor! ¡Si usted supiera cuánto lo mío! ¡Con tantas narices que me... ¡En el ángel! ¡Está bien! ¡Y Roxanne, espero la guerra tuya esta misma noche! ¡Esta noche! ¿Qué sucede? ¡Estoy perdido, señor! ¡Si le digo, señor! ¡Soy torpe! ¡Cuando escribo, cuando hablo todo, se admina, señor! ¡Soy una bestia para ir a esa noche! ¡Da vergüenza, mi hermano! ¡Soy torpe! Pero, ¿te diste listo de arragarme? Cualquiera inicia una pelea, si con palabras pudiera decir lo que yo siento, capitán, yo no sé hablar de amor a mi hermano. Pues yo soy de esas personas que sí podrían hablar de amor a mi hermano. Podría hablar con gracia de esas cosas. ¿Qué? ¿Quieres ir entre los dos? ¿La conquistemos? ¡Pero si ya no! ¿Qué no? ¡Te comiendo! ¡Con temas! ¡Hagamos conseguir! ¡Tus labios a mis frases! ¡Para conquistarla! ¡Significa tanto para ti! ¡Eres una situación para poetas! Al complementarme tú, yo te complemento. Tú en la luz, yo a tu lado en la sombra. Yo seré tu ingenio, tú serás mi belleza. Pero la carta que debo entregarle esta noche. ¡Nunca podré! ¿A mí tiene la carta? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué si se perdemos? ¿Creen que ella se perfecta para ella? ¡Oh, amigo mío, sí! ¡Pero! ¡Ay, grande es el amor propio de la gente que por sant pensará que esta carta fue escrita para ella, ni lo dudes! ¡Amigo!